No te quites la ropa, tus migajas de sexo no convencen a nadie Me estoy acostumbrando a entender que no quieres hablarme en los oídos ni gozar al besarme El lastimo ha llegado, se ha metido en tu cuerpo, te ha ocupado la sangre Seguir esta farsa es absurdo y no quiero que te aburran mis besos, que te cueste desearme Ha llegado la hora de adiós y para siempre me olvide de tu nombre Me espera lo difícil encontrar quien me quiera Que mujeres hay muchas, pero yo busco una hembra No me cuentes mentiras, que ya nada te creo Que te vayas te digo, aunque muera y te llore, aunque sueñe contigo Y en mis sueños te implore, que te quedes conmigo El lastimo ha llegado, se ha metido en tu cuerpo Te ha ocupado la sangre, seguir esta farsa es absurdo y no quiero Que te aburran mis besos, que te cueste desearme Ha llegado la hora de adiós y para siempre me olvide de tu nombre Me espera lo difícil encontrar quien me quiera Que mujeres hay muchas, pero busco una hembra No me cuentes mentiras, que ya nada te creo Que te vayas te digo, aunque muera y te llore, aunque sueñe contigo Y en mis sueños te implore, que te quedes conmigo Bebe, por favor te lo pido Aunque me muera y aunque te llore, no quiero estar contigo Bebe, por favor te lo pido El lastimo ha llegado, se ha metido en tu cuerpo Te ha ocupado la sangre Bebe, por favor te lo pido Tus migajas de sexo no me convencen Ya no las quiero Música 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 Bebe, por favor te lo pido Me espera lo difícil encontrar quien me quiera Busco una hembra Bebe, por favor te lo pido Cuando se pierde el cariño los besos No saben a nada Y que malo es así Música Bebe, por favor te lo pido Seguiré, escaparse es absurdo Y no puedo Continuar yo con ella Música Bebe, por favor te lo pido Ha llegado la hora del adiós Y es para siempre Música 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 Música